Música Alguien tiene que limpiar todo esto Música Y lo que uno recoge es basura, pero para el sistema es dinero, capitalismo Música Están monopolizando ese sistema de economía, sobrevivir es duro Colombia está en guerra, tanto socioeconómica como ecológica O sea, nuestro país tiene muchas reservas naturales, petróleo, esmeraldas, oro Música Nosotros nos tienen jodidos, nosotros ya vamos a ser un país, como se dice, económicamente rico Música No habrá aniquilación para el reciclador, porque siempre habrá basura Música 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 Música